vacunación en los en lo que tenemos activo en este momento que son los veintinueve municipios del área conurbada con segundas dosis a corte de ayer por la noche aplicamos ciento tres mil trescientas diez vacunas y también comentar que a partir de mañana día jueves a sábado veintiocho iniciaremos la aplicación en setenta y siete municipios son primeras dosis del grupo de edad de treinta a treinta y nueve años y personas que no se hayan vacunado